Rompo toda oscuridad con la luz de mi cabina La estación que se avecina, llevo el metro en la ciudad Cinco teclas y un pedal, galerías excavadas Ven pasadas toneladas del gusano de metal Al ganar velocidad, chispas en la catenaria Con su luz extraordinaria me abandré electricidad Los hilillos de cristal paralelos a mi suerte Siempre escapan a la muerte de las ruedas de metal Hagan juego ya señores, el silbaco a todo gas La ruleta en los motores, puertas dentro y no va más Y el andén vuelve a brillar, freno al fondo en la parada Hace un mes que mi jornada me es difícil de llevar Vende en mi como un collar, una imagen de suplicio La mirada de desquicio de alguien que llegue a arrollar Hagan juego ya señores, el silbaco a todo gas La ruleta en los motores, puertas dentro y no va más Y no va más Música 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 Como un aobrego en el mar, en lo oscuro siempre brilla Hagan juego ya señores, el silbaco a todo gas La ruleta en los motores, puertas dentro y no va más Hagan juego ya señores, el silbaco a todo gas La ruleta en los motores, puertas dentro y no va más Y no va más Y no va más Y no va más Música 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 Música